Nosotros en Bricomanía os vamos a dar una solución muy maja, que es instalar una puerta plegable. Lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro centro de bricolaje y elegir el modelo que se adapte a vuestras necesidades. Y un tema muy importante, saber las medidas del hueco que tenéis. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Medís el ancho y el alto. Y ya cuando tenéis esas medidas, a vuestro centro. Pogéis el cochecito, traéis la puerta y nosotros aquí os enseñamos cómo se monta. Efectivamente, en esta ocasión os vamos a enseñar a instalar una puerta de interior plegable con la que rentabilizaremos el espacio. Un trabajo rápido y limpio al alcance de cualquier bricolador. Bueno, pues hoy vamos a necesitar una puerta plegable que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje. Hay una gran variedad de ellas, desde las más modernas hasta las más clásicas. Y nosotros hemos elegido esta, imitando la madera. Si abrimos la caja, nos encontramos en el interior, pues como no, el manual de instrucciones lo seguimos al pie de la letra y lo vamos a montar sin ningún problema. Lo vais a ver a lo largo del programa. Una vez que la hemos colocado, terminaremos el trabajo colocando unas jambas que también podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje. En este caso, con la misma tonalidad que la puerta. Son DDM y una vez colocadas tendremos el trabajo terminado. En primer lugar, presentamos la guía en la parte superior del hueco y marcamos la línea de corte. Empleando un serrucho y la caja de ingletes, cortamos la pieza. Soltamos la base de la guía. La colocamos en el hueco y la fijamos con unos tirafondos. Cortamos los postes a medida y comenzamos a montar la puerta. Insertamos la primera lama en el carril y machembramos la segunda con la anterior. De la misma manera, seguimos introduciendo más lamas hasta montar totalmente la puerta. Incorporamos los tetones, ponemos los topes y encajamos la guía. A continuación, colocamos la puerta en su posición, insertando la guía en su base. Atornillamos las grapas en el marco y encajamos la puerta. Luego, fijamos las manillas e instalamos el cierre. Por último, cortamos las jambas a medida y las fijamos con adhesivo de montaje. Y este es el resultado, una puerta plegable con la que aprovechamos al máximo el espacio disponible.